Y bueno, vamos con temas de fichajes que efectivamente, como os he comentado, el Madrid puede fichar y mucho. El asunto es que a Fabricio Hermano se pronunció al respecto de quién es el favorito sobre la mesa de Florentino Pérez ahora mismo. Y es ese señor de ahí del que ya José Félix Díaz nos había advertido, ¿vale? Se llama Luqueva y lógicamente es ahora mismo un jugador por el que el Madrid está monitoreando su situación. Cierto es que de momento parece que no ha habido llamada, que no ha habido nada, trato, pregunta... A lo mejor se han acercado pero no quieren decir nada. Pero lo que está claro es que ahora mismo el jugador es del interés del Real Madrid porque en definitiva la defensa es lo que parece requerir ahora mismo más recursos por las lesiones. Porque encima es que para colmo de males ni siquiera Chubameni puede estar en el centro de la defensa. Pero como he dicho antes y vuelvo a lo mismo, Sergio Ramos que por cierto por aquí lo veis está en trending, ¿vale? En Twitter. O sea, es el jugador que debería estar mañana mismo ya en las oficinas de Valdebebas. O sea, es que no hay otro. Es que tú me traes a Castillo Luqueva y el muchacho, ¿qué va a hacer? O sea, no tiene experiencia. No ha jugado con los grandes grandes. No ha jugado menos todavía en un Real Madrid. No atesora años de rodaje. O sea, ¿qué me vas a traer a Luqueva ahora mismo? Luqueva yo lo veo bien para el verano. Luqueva yo lo veo bien para el verano bajo el paraguas de un Ramos, ¿vale? O sea, cuando realmente tiene alguien que puede enseñarle el camino. Pero si no tiene a nadie, ¿cómo va a aprender? ¿Y de qué va a aprender? Si el Madrid lleva teniendo una defensa que es una banana. O sea, que es una chofla desde que se fue Ramos. Porque como digo, a pesar de las desconexiones que también sufría Sergio Ramos, que también es cierto, pero era un líder en la defensa. Y cuando Zidane tuvo que jugar a la defensa, en la temporada 2019-2020, ganamos la Liga. ¿Me entendéis? Ganamos la Liga. O sea, no, 2019-19, 18-19 fue la primera de Cristiano fuera, 19-20. No, la 19-20. No, la 20-21 fue la que ganamos, yo creo. No sé, ya me bailan porque con el tema del COVID me bailan ahí las cifras. Sí, yo creo que fue la 20-21 la que ganamos con Zidane, que nos fuimos a... Sí, 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 sí. Vale, Zidane coge la última de 19-20. Sí, efectivamente, bueno, me da igual. El asunto es, vale, que Sergio Ramos tiene que estar ahí. Cuando jugó a la defensa, que ganó la Liga, pues fue gracias a Sergio Ramos, lógicamente. Que al final hizo muchísimo trabajo porque fue protagonista. También la solidaridad defensiva que tuvieron Vinicius y Rodrigo, a los que tuvo que martirizar para que defendieran porque es que el Madrid no podía jugar otra cosa. Así que yo, más claro el agua.